Antes de comenzar, digamos que vamos a manejar la charla, la tutorial, por decirlo de alguna manera, este espacio, desde una serie de perspectivas. Primero voy a retomar algunas ideas que son importantes de una capacitación que hizo anteriormente mi compañero Jairo, que pues él habló de las generalidades de la educación virtual. De pronto algunos de ustedes por X, Y motivos no pudieron asistir, entonces voy a tomar como lo esencial. Luego abordaremos una discusión en torno a las TICs en la matemática, porque matemática, lo nombraré, el área de matemáticas tiene una particularidad dentro de toda esta coyuntura, y es que es una de las áreas que desde hace mucho tiempo los mismos estándares, hace rato, están demandando el relacionamiento del docente con la tecnología. Entonces, pues es necesario hablar de eso y de algunos resultados de estudios, para luego mostrar algunas propuestas de qué es lo que se está haciendo que realmente no se debería hacer, y luego mostrar una propuesta, hacer una pequeña discusión en torno a cómo podemos llevar este tipo de herramientas. Posteriormente, pues mostraré unos links, haré una lista de links, donde les hablaré eso meramente como de las características principales de cada uno, tratando de abordar desde primaria hasta grado 11 las recomendaciones, dentro de la propuesta que se hace, y al final hablaremos un poco de algo importante acá, es entender que virtualización no es sólo herramientas tecnológicas y ordenadores, sino que la virtualización o el aula virtual es un método, entonces pues también podemos proponer, o tenemos la libertad, o debemos más bien poder proponer actividades, obviamente pues dentro de los recursos de nuestros estudiantes, y pues de alguna manera siguiendo como las órdenes que de alguna manera nos han dado en las diferentes ciudades, no vamos a proponer actividades donde el estudiante tenga que salir, ese tipo de cosas, pues atendiendo la coyuntura, pero sí entender que la virtualización no es que ahora todo se va a volver un graficador, una calculadora, un pdf, no, es una cuestión de un método, ¿listo? Nosotros hablamos en la educación virtual y en toda esta parte de la virtualización de una fase de preparación, ¿no? Esa fase de preparación, claro, nosotros estamos acostumbrados de alguna manera en Colombia a trabajar de una forma presencial, entonces en este momento y pues con todo esto que se dio de un momento a otro, pues digamos así, las órdenes de cuarentena y ese tipo de cosas, pues sentimos una descarga de trabajo muy fuerte, pero realmente cuando uno ya interioriza el método de trabajo a través de una ola virtual, pues esa fase de preparación va a ir disminuyendo con el tiempo porque cada vez le vamos a tener, digamos así, un poco más la práctica, ¿listo? Es importante en esta fase de preparación cuando nosotros estamos diseñando nuestra cadena, nuestra serie de elementos para trabajar en el aula virtual, escoger las actividades, escoger las actividades tiene que ver con varias cosas a nivel de organización, tanto propio, por decirlo de alguna manera, del área como a nivel de institución. ¿Qué quiero decir con esto? De repente nosotros estamos diciendo matemáticas, hoy lunes yo profesor X de grado 11 le voy a dejar a mis estudiantes determinada actividad que yo estimo tardarán entre dos, tres horas para realizarla, pero pues también llega el profe de lenguaje y deja otra actividad de dos, tres horas o un texto para leer en una hora y un taller para resolver tal vez en otra hora y llega el profe de ciencias naturales y deja de pronto un simulador de laboratorio si hablamos de hora y media de trabajo y así resulta que el chico al final tiene 10, 12, 13 horas de trabajo. Claro, y eso es una saturación tanto para el docente como para el estudiante o para el padre de familia, en especial en los chiquitos que son los que están guiando este proceso, entonces necesitamos generar actividades que le vayan a consumir al estudiante todo el día, pero asimismo que esté organizado con la institución y con nuestros compañeros, pues es que si yo tengo una actividad que es necesaria, es vital, ya tiene una estructuración dentro de lo que estoy diciendo, va a tardar dos horas y llega mi otro compañero y necesita dejar una actividad de seis horas, pues necesitamos organizar ese horario, ¿listo? Entonces escoger las actividades en un orden de tal manera que pues no estemos aturando al estudiante que sean coherentes y que tengan una finalidad y que respete algunos espacios. Con esto hablábamos de lo de establecer acuerdos en dos medidas, primero a nivel institucional en cómo se va a trabajar los horarios y pues establecer acuerdos también con los estudiantes porque pues también sucede que por ejemplo tenemos la familia que tiene cuatro hijos pero solo hay un computador en casa, entonces pues de alguna manera papá mamá se tienen que repartir el computador entre los cuatro hijos en diferentes grados para poder cumplir con este tipo de actividades, entonces establecer acuerdos con estudiantes porque la virtualización pues a diferencia de lo presencial no exige esos tiempos tan estrictos de que hoy jueves será el taller y es hoy jueves, hoy es jueves y a las ocho de la mañana y como sean a las ocho de la mañana, no, tenemos que tener tiempos de apertura y de cierre para que el estudiante pues pueda organizar los horarios igual las familias, ¿no? Delegar con eso pues las responsabilidades para que de alguna manera tengamos el trabajo y tener esto muy muy claro. El aula virtual, la idea del aula virtual y de la virtualización de la educación no es comprarse un tablero y colocar una cámara y estar haciendo lo que hacía en el aula, sino que ahora lo hago en el aula presencial, sino que ahora lo hago desde mi casa o poner una presentación de diapositivas donde vuelvo a hacer lo mismo que estaba haciendo en el aula presencial, no es esto, realmente la fase de preparación busca que nosotros orientemos al estudiante, puesto que la educación virtual parte de la autorregulación y la metacognición, que el estudiante vaya administrando la información e interactuando con las herramientas virtuales para poder administrar su propio conocimiento, ¿listo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre es importante en algún momento de la semana o del trabajo, cuando estamos alcanzando un objetivo, deben haber unos objetivos claros, pues desarrollar algún tipo de videollamada lo más corto posible, no tiene sentido esas videollamadas, cuando hablamos de educación virtual de tres, cuatro, cinco horas, eso no tiene ningún sentido, porque las videollamadas pues deben tener unos objetivos como impartir instrucciones, exponer cuál es la ruta de aprendizaje, o sea, dejarle claro al estudiante cómo debe desarrollar las actividades, pero no un cómo de explicarle punto a punto, sino en qué orden, qué sentido tiene, cómo las, cómo esperamos que las relacione, o si son videollamadas para solucionar dudas, consolidar algunas ideas, hacer foros para socializar resultados, pues que todo sea muy concreto, ¿listo? Esos son como los ítems importantes dentro de la educación virtual para tener en cuenta la fase de preparación. Entonces luego hablamos de una fase de desarrollo, esa fase de desarrollo pues debe tener un objetivo claro, que yo le pueda decir a mi estudiante qué es lo que estoy esperando obtener, qué es lo que esperamos desarrollar, qué es lo que ellos deben lograr, ¿listo? Debe haber una fase de explicación en algún momento, pero acá la, digamos así, que el concepto de explicación se extiende en cuanto a que ya no es que yo esté los 20 minutos de la llamada explicándoles cómo factorizar, cómo graficar, cómo comparar números, cómo dibujar un triángulo, no, sino que esté explicando cómo se desarrolla las actividades y cuáles van a ser esos materiales que les van a brindar la fundamentación teórica. Es importante entender que el aula virtual o los principios de la educación virtual que vienen a reemplazar de alguna manera lo que antes se llamaba educación a distancia, pues parte que el estudiante adquiera a partir directa de las fuentes la información que él considera necesaria y al final concluya. Ahí creo que es más que evidente algo que se ha pedido incluso desde muchas normatividades del ministerio, desde muchas sugerencias de referentes en pedagogía, pues que el docente sea realmente una guía. Acá es donde más se debe aplicar. Entonces hay que entender que explicación es un concepto mucho más amplio desde la educación virtual. Entender que esa fase de desarrollo debe contar con el tiempo para desarrollar las actividades, lo que les mencionaba antes, un tiempo coherente, que las actividades de alguna manera entendamos que los estudiantes también ven más materias, que pueden haber más estudiantes en casa, entonces pues que los tiempos sean coherentes y de alguna manera también permitan no estar todo el tiempo frente al computador, sino que podamos hacer actividades que ellos también puedan estar realizando, digámoslo así, manualmente en un escritorio y nos le brinde el espacio a otro de sus hermanos, familiar, en fin, para que continúe con su proceso de aprendizaje. Hablamos, y como creo que esto ya lo vení diciendo bastante, que ese ejercicio sea autónomo, pero para que sea autónomo de tener unos, pues unos parámetros y unos consejos que en un rato voy a mostrar, porque pues digamos cuando yo voy a clase y le presento a mi estudiante la guía de cómo hacer multiplicaciones por dos cifras, supongamos, le presento unos dos, tres ejemplos en el tablero y le digo que empiece a desarrollarla. Si bien eso tiene críticas a favor, en contra, en fin, pues digamos que acá no funciona tan así. ¿Por qué? Porque pues no le voy a estar explicando directamente desde los videos y él es el que va a tomar las herramientas de información. Entonces todo lo que yo le suministre debe ser lo suficiente para que él desarrolle esas actividades de una manera autónoma. Debe haber un acompañamiento constante, pero ese acompañamiento, vuelvo y lo digo, no es estar a toda hora conectado a través de videollamada, sino pues estar a través de las herramientas de comunicación, del correo, del chat, ese tipo de cosas. Entonces en la fase de seguimiento, cuando yo ya estoy acompañando, asesorando el proceso del estudiante, que está ese acompañamiento presente, pues hay que tener claro que hay unas herramientas de evaluación y un sistema de evaluación, que yo tengo que tener claro que no es solo hacer el proceso donde el estudiante adquiere la información, donde interactúa de alguna manera con ciertas herramientas, sino que también al final en algún momento durante todo el proceso, pues debe estar siendo evaluado, pero esa evaluación entendida como un acompañamiento. A eso es lo que hace referencia la fase de seguimiento. ¿Por qué? A veces caemos en la educación virtual, en dejar como el PDF con el video y la PPT lista para que el estudiante la vea, mi quiz diseñado en alguna aplicación, tap quiz, y por ahí yo hago mi encuentro sincrónico en algún momento de 20 minutos, pero de resto me le pierdo por completo al estudiante. Entonces cuando el estudiante necesita una ayuda particular o encuentra de pronto un referente que le gustaría revisar, a ver si es coherente con el trabajo que se está haciendo, pues resulta que el docente no aparece por ningún lado. Entonces la fase de seguimiento busca un acompañamiento constante, pero es acompañamiento en términos de la evaluación, de estar evaluando. Recordemos que evaluar y valorar es muy diferente. Evaluar va en términos del desarrollo de las competencias, valorar va como en ese numerito, letra, bueno, lo que cada institución haya designado dentro de su CIE para, pues de alguna manera, cualificar al estudiante, por decirlo de alguna manera. Es importante entonces entender que este proceso de apoyo de educación virtual, pues tiene que ser claro. A veces, digamos que cuando pasan en las clases presenciales unas cosas que van a mostrar a continuación, pues uno tiene la ventaja que está con el estudiante y al estar con el estudiante, pues uno puede aclarar esas dudas un poco más fácil que cuando hablamos de educación personalizada, porque pues la educación virtual apunta un poco a la educación personalizada. Los estudiantes cuando ya están solos trabajando en este tipo de metodologías no siempre tienen las mismas dudas. En cambio, en la educación presencial, pues las dudas tienden a generalizarse y uno tiende como a tomar varias dudas que se acompañen y responderlas de una sola vez, no una por una. Entonces, hay que para evitar como esa saturación también de preguntas, pues para uno de docente, hay que ser muy claro con las instrucciones. Veamos entonces a qué hablamos. Bueno, un último ítem para terminar es el ítem de la retroalimentación. Es importante que de alguna manera siempre le estemos diciendo al estudiante tanto qué está logrando como qué no está logrando. Y eso es independiente de la educación virtual, aunque pues lo estamos aplicando en este caso a la coyuntura para este método. Pero es importante que el estudiante siempre tenga claro qué logra y qué no está logrando. Porque a veces yo como estudiante tengo claro por qué estoy en cierto punto, pero no tengo claro por qué no puedo avanzar más allá. Ya cuando tengo claro, ah, es que me falta, no sé, identificar la idea central y me falta hacer tales ejercicios o identificar tal fenómeno, tal función en la naturaleza. Entonces entiendo qué es lo que me falta para llegar pues al desarrollo óptimo de la competencia. ¿Listo? Bueno, pues vamos a hablar de los entornos virtuales de aprendizaje. Ya de alguna manera Jairo les ha hablado que pues es casi un sinónimo de plataforma, el entorno virtual de aprendizaje pues debe permitir la interacción entre la comunidad académica. Hablamos de estudiantes, de alguna manera padres de familia y pues obviamente nosotros como docentes. Vamos a mostrar entonces un ejemplo acá de una tarea que fue diseñada desde Eva, nuestro entorno virtual de aprendizaje de libros y libros, para que veamos pues cómo debe ser coherente y clara las instrucciones y que tengamos claro también qué le estamos asignando al estudiante para que él de alguna manera pueda ser autónomo en su proceso. Creo que todos conocen o los que han tenido la oportunidad de manejar Eva conocen esta partecita. Es la visión, digamos así, es la interfaz del estudiante cuando ingresa a Eva y encontramos acá una tarea asociada para un curso particular, digamos grado séptimo, hablamos de enteros. ¿Listo? Entonces acá tenemos el saber algunos elementos de plataforma que de pronto los que ya han manejado Eva reconocen y que pues por el momento no es de alguna manera necesario explorar más a fondo. Tengo tres elementos acá de los que quiero hablar y el primero es el espacio de la tarea. Este es un espacio que dice que el docente de alguna manera debe llenar y es importante porque a veces nosotros cuando estamos manejando los entornos virtuales colgamos el pdf, colgamos la ppt, bueno usamos los recursos digitales que en este caso nos está ofreciendo el entorno virtual de aprendizaje pues de libros y libros pero en ningún lugar le decimos al estudiante mira lo que estoy esperando es que hagas esto o a o digamos con los chiquitos que sabemos que los padres de familia son los que se conectan y padre familia hacer lo siguiente y resulta que es que acá con las redes sociales y con la tecnología yo sé que nosotros estamos ya hasta cansados un poco de escuchar el cuento de los migrantes tecnológicos y los nativos tecnológicos entonces ellos nacieron en tecnología nosotros no bla 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 pero digamos que estos nativos tecnológicos las los estudios lo que han mostrado es que evidentemente les queda más fácil aprender manejar tecnología pero no implica que en términos académicos que es cuando ya empezamos a hablar de un ataque y de una tep sean mejores o tengan más habilidades realmente que los migrantes tecnológicos como como las personas que pues no nacimos como en todo este hunde la tecnología a que voy con eso los chicos manejan súper bien redes sociales súper bien facebook manejan un celular mejor que cualquiera de nosotros pero cuando a veces uno le dice a los chicos bueno vamos a buscar una calculadora virtual o vamos a descargar tal programa o vamos a buscar cómo graficar tal cosa hay muchos que si en los tecnológicos no saben ni cómo abrir un buscador o al ver las opciones por ejemplo está esta interfaz de la tarea vistas del estudiante están viendo la tarea pero no saben qué tienen que hacer entonces es importante que en el espacio de tareas se dé o pues dependiendo también de los entornos que ustedes manejen se dé una opción una instrucción clara en este orden de ideas pues hacemos acá una especie de zoom entonces veamos que la instrucción es clara en términos de que primero nos está diciendo que revisemos dos archivos nos dice el tipo de archivos que son y dónde los puedo encontrar en este caso en la ventana o en la casilla recursos digitales y además nos dice para qué para que en este caso pues para profundizar reforzar obtener la información frente a los números enteros dice posteriormente realizar la pizarra interactiva que se encuentran juntan el icono con forma de lápiz en esta tarea nos está invitando al estudiante a que después de realizar esta exploración teórica complementaria o informativa de esos archivos pues que se pueda dirigir a la pizarra interactiva en un botón o en un icono que tiene una forma de lápiz le está indicando la ruta qué pasaba muchos nos expresan cuando visitamos los colegios no es que los chicos hacen la pizarra pero no llega entonces no le hemos dicho al estudiante que una vez finalizado él debe hacer clic en enviar para que el docente pueda evaluar el resultado observen que la actividad es clara para que el estudiante pueda navegar qué pasa muchas veces nosotros cuando hacemos nuestras actividades virtuales o estamos en la comunicación virtual con los estudiantes escribimos cosas como por favor revisar los archivos y hacer el taller y queda en el aire tanto para padres de familia que no estuvieron en clase como para estudiantes que de pronto no asistieron o que no les quedó clara la instrucción bueno para qué reviso los archivos dónde están los archivos dónde está el taller el taller lo imprimo lo hago desde la plataforma porque la instrucción es muy general listo en este caso particular pues el estudiante ya sabe que en la ventana recursos digitales va a encontrar este tipo de archivos listo bueno en ese orden de ideas pues cuando el estudiante pasa al icono del lápiz que es esta pantalla que estamos mostrando pues él encuentra lo que de alguna manera la instrucción le había dicho la pizarra interactiva y como ustedes ven ahí una partecita que dice enviar que una vez se la termine pues envía el resultado y el docente lo puede evaluar entonces un primer elemento claro que se debe tener es que sin importar si lo estamos haciendo directamente en un mensaje en plataforma si es una guía tipo pdf que orienta al estudiante una presentación de powerpoint que orienta al estudiante cómo va a trabajar esas herramientas de las que yo he dispuesto pues para para todo este trabajo virtual las instrucciones deben ser claras deben permitir al estudiante navegar dentro de esta virtualidad y que no queden ambigüedades de bueno el taller lo imprimo lo envío le tomo una foto sino que se aclara todas las instrucciones que se deben manejar no debemos dar por supuesto lo que está diciendo alguna manera que como son nativos digitales están entendiendo todo respecto a la tecnología no es tan así el ser nativo digital le da la habilidad de entenderlo un poco más fácil y de manejar las redes sociales con más facilidad más no significa que toda su vida realmente la pueden manejar desde las herramientas tecnológicas listo pasemos entonces a lo siguiente y es ya hablar con propiedad del área matemáticas lo anterior era para entender de alguna manera cómo desea podemos crear una tarea y cómo lo está viendo el estudiante pero que la tarea sea consecuente para que la pueda de alguna manera realizar de manera autónoma que no tenga que estar escribiendo a cada rato al docente al colegio que hago con el taller a donde lo envío cuál es el taller no sino que pues esté esté claro dentro de dentro de los parámetros listo pasamos entonces a ocuparnos del área matemáticas particularmente y revisemos esta pregunta cómo incorporar las tics en la enseñanza de las de la matemática qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de cómo incorporar las tics en la enseñanza de la matemática los estudios muestran que las entrevistas realizadas con los profes ahí hay acá la pedagógica ha hecho un muy fuerte trabajo desde la maestría en enseñanza de la matemáticas con esto y que las respuestas que usualmente a los profes es no claro hacer presentaciones en ppt digitalizar los talleres que antes entregaba como fotocopia hacer exposiciones con vídeos y hacer trabajo enviar trabajos por correo y usar graficadores que eso se volvió de alguna manera la moda en en la enseñanza de la matemática resulta que cuando yo hablo de incorporar las tics en 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 la enseñanza de la matemática pues esto es muy amplio y se vuelve de lo mismo a veces ambiguo porque todo esto de fondo no es incorporar como tal las tics en las en la enseñanza de la matemática estos son medios son medios que nos permiten de alguna manera llevar de una manera más lúdica y más impactante tal vez más organizada más estética la información al estudiante pero en ningún momento el que yo haga mi clase con un vídeo el que yo ahora no les entregue el taller lo deje en la fotocopia ahora si no lo entrega a través de un correo lo cual en la plataforma está garantizando que hay una incorporación de las tics en la enseñanza de las matemáticas estos son sólo medios para transponer algunas cosas como por ejemplo ya no graficar a mano en el tablero con los marcadores sino usar un graficador especializado listo entonces en ese orden días voy a mostrar actividades muy comunes que algunos docentes de pronto hacen pero que realmente no le están apostando a nada ni en lo presencial ni en lo virtual entonces veamos un ejemplo actividad 1 le digo a mi estudiante vamos a observar el siguiente vídeo y realizar la siguiente guía teniendo en cuenta pues que pronto está relacionada con el vídeo cuando yo le doy clic a este link que tengo acá resulta que aparece este vídeo conocido creo que un personaje conocido por todos en el área de matemáticas no es decir que no existe un docente que no no sepa a quién le pertenece esa mano hablamos de julio profe en efecto y en ningún momento no vayan como digamos a malinterpretar lo que estoy diciendo no estoy diciendo que el trabajo de julio profe esté mal no estoy diciendo que no sirva no para nada realmente incluso es una herramienta muy buena para hablar en términos de apropiación conceptual del estudiante pero cuando yo le digo a mi estudiante desde la clase presencial o desde la clase virtual vamos a ver un vídeo y es el vídeo de julio profe explicando en un tablero en este caso casos de factor común y luego vamos a realizar la siguiente guía y la guía es una digitalización tipo pdf o una foto de conocida por todos creo que todos la manejamos en su momento una miscelánea de la algebra de valor pues simplemente estoy transponiendo lo que hago en clase que es dar la explicación yo mismo y ponerles una guía a la casa ahora la explicación la va a julio profe y la guía la seguimos resolviendo ahí no hay realmente una aplicación de las tics ni desde lo presencial ni desde lo virtual simplemente estamos haciendo una transposición de quién da la clase y cómo se está recibiendo listo algunos profes me cuando los empresarios me decían cosas como no obviamente si no se trata de poner a julio profe dar la clase por uno eso es una herramienta para la conceptualización en fin pero pues yo sí uso graficadores como footplot y pongo de actividades como graficar las siguientes funciones entonces colocamos tres ejemplos de funciones lineales y resulta que aparece esto si nos fijamos en la parte derecha de la pantalla donde dice función pues el estudiante escribe tal cual lo que yo le he dicho que escriba y el graficador eso es un graficador online y ahorita voy a explicarlo más a fondo cuando muestre las herramientas entonces el estudiante que es lo que hace pues escribirlo le da enter y aparece la la gráfica que entendió pues que en efecto es una función lineal porque a una línea recta pero incluso podemos ver que el más que ganar está perdiendo porque al menos antes en clase o cuando yo le ponía hacer eso con la tablita de tabulación al menos reforzaba las operaciones básicas ahora estamos hablando de que el estudiante pues simplemente lo escribe le aparece la línea recta y fuera que está perdiendo la parte ejercitar las las la línea de las las operaciones básicas pues está aprendiendo a manejar un graficador pero no está aprendiendo matemáticas que eso es algo muy común en y la literatura y las investigaciones en torno al uso de las tecnologías de matemáticas ya no lo han dicho el docente muchas veces confunde aprender a usar la herramienta con aprender matemáticas de la herramienta entonces una cosa es enseñar al estudiante a escribir en el código a digitar dentro de la dentro de la herramienta ciertos algoritmos y otra cosa es decir que le está aprendiendo matemáticas son dos cosas completamente diferentes listo entonces la pregunta se orienta se debe reorientar a qué cómo incorporar las tic en el desarrollo de las competencias matemáticas desarrollo de las competencias veamos entonces las conclusiones que hay frente a esto es que para eso necesitamos tiempo de práctica y de aprendizaje es decir entender que no sólo conllevar el graficador o la calculadora de una vez estamos viendo enseñanza o desarrollo de las competencias de la matemática desde las tics las actividades que yo realice le deben permitir al estudiante concluir cuando yo le digo al estudiante escriba la siguiente gráfica en en el graficador fútbol de wolfra wolfran alfa al fin pues él está aprendiendo a escribir pero nos saca una conclusión directa matemáticamente hablando de ahí y que esa evaluación que va a realizar en torno a ello debe tener un sentido hacia las competencias veamos una actividad vamos a una pregunta particular y es qué significado tiene el punto de corte en una función lineal nosotros pues creo que ya la gran mayoría sabemos qué puede significar cómo podemos llevar esta pregunta al estudiante entonces me va a escapar un momentico de acá y voy a abrir uno de los programas como más conocidos por todos nosotros porque tiene una ventaja que no tienen otros no bueno primero y bueno ahí están viendo mi pantalla tengo proyectado geogebra entonces ahora tiene una ventaja y vamos a hablar de más pero esta es una que recomiendo mucho porque primero es gratis entonces ya eso lo hace súper fácil bien sea que lo descarguemos bien sea que lo estemos usando online yo lo estoy usando online pero lo podemos descargar funciona en casi cualquier sistema operativo no hay ningún problema en dos porque su pantalla de visualización es muy amable en términos como como de los colores y eso existe un graficador que se llama grafmática es muy bueno se puede descargar también es online pero tiene un fondo de pantalla verde que no le permite uno realmente ver muy bien las funciones que está realizando listo y además no es un graficador común y corriente por ejemplo una falencia que tiene y es que esto nos permite trabajar todos los campos de la matemática desde la estadística desde la parte numérico variacional y desde la parte geométrico métrico listo entonces entremos a esa pregunta problema de qué significa el punto de corte entonces resulta que yo le digo a mi estudiante por favor escriba la función p igual a 2x más 1 sabemos que esta es el punto de corte aparece acá donde estoy de alguna manera señalando con el mouse el estudiante la escribió que aprendió bueno hay una línea recta que pasa por un punto acá que no sé cuál es probablemente 0 puntos menos 0.5 y un punto 1 conlleva al estudiante a que responda directamente la actividad que podemos entonces hacer o para los que voy a realizar acá podemos hacer lo siguiente decir por ejemplo 2x más y voy a utilizar una coordenada arbitraria y listo es automáticamente permiten desaparecer están permite al estudiante de alguna manera visualizar cómo se comporta la ecuación para diferentes valores de lo cual pues ya dependiendo lo que yo necesite puedo preguntar muchas cosas por ejemplo pasemos a un ejemplo que no tenga que ver con funciones sino este caso de factorización todo lo conocemos x cuadrado menos un término que esperamos tenga raíces acá la ecuación x cuadrado menos 9 le he colocado de alguna manera y hay una herramienta que tiene acá que se llama el deslizador y esto que me permite observar las líneas 1 que dice ecuación 1 son las respuestas posibles ya sabemos que tiene dos respuestas posibles que al darle play pues acá empieza a avanzar y observemos que mientras se desplaza de menos 9 en los valores positivos hacia 0 siempre encontramos las líneas posteriormente no listo esto pues ya todos sabemos que cuando toma valores negativos el deslizador pues entonces no podemos encontrar eso en un plano real cómo puedo preguntar cómo puedo orientar una clase digamos de factorización desde acá al estudiante esta es una primera pregunta por qué cuando el deslizador toma valores negativos no aparece solución en la pantalla gráfica listo esa es una primera pregunta que es importante claro el estudiante va a empezar a preguntarse a comparar la información que pronto le hemos brindado de sí qué es lo que está pasando porque si avanzamos hacia lo positivo si aparecen respuestas listo o preguntarnos qué pasaría si en la ecuación cambiará este signo por un más porque ahora en la parte positiva las respuestas no aparecen pero esas son preguntas que obligan al estudiante a interactuar con el programa y a concluir matemáticamente más allá ojo a esto de simplemente escribir y ver una gráfica acá hice un ejemplo un poquito más complejo tenemos un triángulo como todos sabemos la suma de los interna de los ángulos de 180 por acá la tengo explícita donde estoy moviendo como el cursor y lo que hice fue asociarle al punto c un deslizador en la coordenada y una pregunta que le pueda hacer el estudiante sin importar el tipo de triángulo siempre va a dar 180 la suma de los ángulos veámoslo entonces acá se está desplazando el punto y vemos que la suma diseñada no cambia da 180 esto que permite pues invitar al estudiante por ejemplo a que compare la teoría que se le ha brindado o si estoy haciendo una videollamada donde proyecto esta pantalla y empiezo a discutir con ellos a través de una especie de foro pues que podamos entender qué es lo que está pasando más allá de escribir o de dibujar un triángulo en el programa sino matemáticamente qué propiedades están cumpliendo los triángulos esto nos permite hacer por ejemplo operaciones simples con con digamos así dígitos y en este caso el estudiante pues debe responder seis más dos tenemos ocho y así va presentándole diferentes operaciones que podemos alternar dependiendo del grado y lo que necesitemos como sumas restas multiplicaciones divisiones tiene otra aplicación interesante que es un juego de memoria con números que va a partir de niveles y esto bueno y antes de la charla estaba haciendo algunos niveles entonces veamos por ejemplo a partir del uno como arranca nos presenta cuatro tarjetas juego muy similar a concéntrese buscamos no era esta el estudiante va asociado hasta que uno diría bueno pero a mí no me sirve que el estudiante esté como todo el tiempo asociando simplemente números yo necesito que realmente él esté haciendo operaciones observemos que estas tarjetas va a medida que el estudiante va avanzando el nivel le exige mayor operatividad listo entonces tengo un 13 más 5 sabemos que da 18 y sumergidos digámoslo así de alguna manera dentro de los juegos entonces encontramos que luego aparecen muchas más tarjetas listo bueno en fin de decirlas revisando pues todas que el estudiante vaya subiendo de alguna manera de nivel trae una aplicación sobre reloj y el tiempo el docente puede solicitar al estudiante digamos que los con los chicos se trabaja toda esa parte de temporalidad con los chicos pequeños que ubique una hora particular listo entonces él puede ir moviendo las manecillas del reloj con lo que necesite podemos hacer una guía diseñada para que él vaya a la herramienta y lo identifique o particular es que cuando llega a estas a estas horas nos muestra tanto la manera de leerlo hacia la derecha como hacia la izquierda listo acá tengo otra que se llama juegos infantiles bosque fantasías puntocom está también entre entre los los links que voy a mostrar a continuación en la en la presentación escogí una actividad de comparar números listo pero pues tenemos actividades de todo tipo y como ustedes lo observan ahí en diferentes temáticas como fracciones división en fin entonces comparar caramelos esperamos a que comience bueno ahí obviamente siempre este tipo de cosas bien con algo de música le damos jugar y acá debemos pues arrastrar entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 3 hablamos de que esto es mayor listo le voy dando clic y bueno lo va reorganizando menor hagamos una mal como de adrede a ver listo igual ahí va diciéndonos cómo va quedando que puede hacer el docente acá invitar al estudiante a que revise la actividad a hacer de pronto desde una videollamada cómo se utilizan este tipo de herramientas y invitar después a realizar una cantidad mínima de intentos no sé 5 3 2 en fin y que envíen los pantallazos para ver qué resultados van obteniendo listo las actividades virtuales deben permitir al estudiar al docente el docente las debe planear perdón para que el estudiante pueda administrar información puede interactuar y además que pueda repetir ese ciclo no es que primero obtenga información luego interactúe y ya no más sino que esté pasando del uno al otro del uno al otro y que al final realice una conclusión esto es el grueso de la aplicación de las de la tecnología en la matemática que no sea solo escribir digitar darle clic sino que a partir de esa actividad él concluya algo en términos matemáticos que no se quede solo en escribir en la calculadora los números sino que al final él obtenga a partir de eso una un aprendizaje listo y eso es lo que jairo pues de pronto ya mencionaba antes el aula invertida estamos haciendo es que el estudiante obtenga el conocimiento el mismo a través de unas fuentes que nosotros como docentes regulamos y que él obtenga las conclusiones acercándose a ese tipo de conocimiento matemático visto hablamos de una de un cambio en la forma de hacer clase que ya jairo mencionaba entonces veamos elementos para administrar la información entonces a partir de eva de nuestro eva de libros y libros hablamos de unos imprimibles que nos brindan información que también nos permiten hacer actividades y las pizarras multimedia que usualmente brindan información hablamos de canales como youtube como los blogs las wikis que contienen información para que el estudiante administre simbolav y macpapa que son calculadoras pero estas calculadoras muestran los procesos podemos invitar a los estudiantes a realizar un ejercicio particular de algo y que luego escriba el ejercicio en estas calculadoras y observe los pasos listo al observar los pasos el estudiante puede comparar lo que él hizo con lo que hace la calculadora e independiente quién de los dos aunque se asume que la calculadora está bien pero quién de los dos lo tiene bien que puede identificar sus errores o de pronto si el procedimiento que él hizo es diferente al de la calculadora en que se diferencia y por qué pueden llegar a resultados iguales tenemos más de estas importantes los que tienen entre paréntesis una y importante para los docentes que de pronto sus colegios son bilingües porque pues esto es un canal exclusivamente en inglés y únicos ambos tienen una cosa particular es que ustedes van a encontrar elecciones con algunos algunos talleres para realizar y con algunas aplicaciones de juegos en el caso de primaria tienen talleres pues dependiendo del país donde lo hicieron desde sus ciclos correspondientes iniciales hasta el final recupero acá una serie de vídeos que sería importante de pronto trabajar con los estudiantes que pues los estamos recuperando de rtb que son cosas producidas acá en colombia amo las mates tiene lecciones preparadas para que los estudiantes las desarrollen con sus respectivos talleres cuises y sector matemática de chile que este es uno de los que más voy a recomendar para grado primero a grado 11 porque trae vídeos explicativos pero también trae muchos pdf y muchos punto doc que los docentes pueden descargar para administrar y trabajar con los estudiantes o pedirle al estudiante que lo descargue y trabajar listo todas estas herramientas se pueden trabajar desde primero hasta grado 11 pero es importante que tengan en cuenta que es para administrar información es decir todas traen un componente de información bastante grande listo tenemos entonces una serie de herramientas ya para interactuar desde eva qué herramienta nos sirven para interactuar las tareas las pizarras interactivas los foros los cuises porque obliga al estudiante de alguna manera a realizar algo en el entorno virtual o hacer algo donde esperamos esté sacando las conclusiones en torno al conocimiento matemático simbolato y matpapa vuelven a aparecer porque además de poderlo trabajar como una herramienta para obtener información también lo puedo trabajar para que el estudiante de alguna manera interactúe con con estas herramientas mad silenia fue la que vimos hace un momento que tenía el reloj o que tenía el tablerito con las sumas o que tenía las cartas para emparejar hay muchas más actividades ahí pero pues me extendí un poco más de lo que había al comienzo entonces no no se pudo presentar a mayor profundidad geogebra online pues es el programa como más característico desmos un programa muy similar a geogebra todos de dependiendo el manejo que tengamos del programa lo podemos usar desde primero grado primero a grado 11 busmát con busmát hay que tener cuidado en una cosa compañeros cuando ingresen y es que está libre por eso con lo que entre paréntesis covid-19 está libre hasta el primero de julio pues asumimos que es cuando ya el mundo esperemos esté superando la pandemia no sé si posteriormente a ello lo busmát vaya a permitir que liberar sus contenidos pero en este momento son libres ustedes pueden desde generar cuises para que los estudiantes ingresen y los puedan realizar tiene muchas herramientas está especializado en matemáticas importante para los colegios bilingües porque es una herramienta en inglés tenemos margantein que como pues su nombre lo indica estamos hablando de para jugar con las matemáticas este si es especializado en la parte de primaria tiene juegos de todos los tipos con los tres pensamientos matemáticos también está está en inglés fútbol a pesar de las mediocríticas que le hice anteriormente es un buen graficador que nos permite de alguna manera trabajar con los estudiantes cosas más puntuales que bien utilizado bien orientado se puede trabajar dejo acá pues también en las herramientas que de alguna manera ya en presentaciones anteriores se mostraron y como cuál es la finalidad o la principalidad de ellas y obviamente está nuestra eva algunos bancos de recursos y finalizo con una actividad frente a una pregunta que es la siguiente siempre en el ordenador entendemos ordenador como computador resulta que hacer educación virtual no es sólo dedicarnos a manejar programas graficadores términos en línea en fin es permitirle al estudiante realizar un proceso donde administre su conocimiento entonces les presento esta actividad le vamos a pedir ya que no pueden salir le vamos a pedir a los estudiantes que coloquen un objeto en la ventana o en un lugar donde el sol incida sobre el objeto para que para que con un metro una regla puedan ellos medir la longitud de la sombra que produce el objeto y que puedan llenar la siguiente tabla ahora ustedes también pueden pedir a los estudiantes que hagan la tabla si eso es algo que se va a evaluar recordemos que desde el pensamiento aleatorio el diseñar tablas también es algo que se evalúa qué va a hacer el estudiante por ejemplo le podemos decir que para las 7 8 9 10 11 de la mañana serían las horas registren la longitud de la sombra de ese objeto y posteriormente calcule el ángulo de elevación si estamos hablando de grado décimo o que si es grado séptimo octavo que vemos algunas propiedades de los triángulos quitamos el ángulo de elevación pero le podemos decir que en el foro o que en la videollamada para aclarar dudas pues que exponga por qué cree que el que sea el comportamiento el comportamiento de la longitud de la sombra que es más largo que es más corto en fin listo una pregunta también antes de invitarlo a la actividad podemos hacer un foro y decir bueno qué pasa al mediodía cuánto puede medir la sombra de un objeto al mediodía claro nosotros ya sabemos por matemáticas que no va a haber medición porque el sol está directamente sobre nosotros si hablamos de un ángulo de 90 en fin pero en este caso particular podemos ingresar al estudiante con esa actividad para que luego empiece a realizar esta actividad que se muestra en pantalla y concluye al final a es que a medida que se acerca el mediodía cada vez se hace más pequeña la sombra ya dependiendo del grado pues miramos hasta dónde es necesario hacer énfasis o administrar información e invitarlos a hacer actividades con cosas de la casa pero pues que no se vayan a dañar como por ejemplo granos de arroz granos de lentejas por ejemplo para la parte de exponentes ustedes pueden pedir a los estudiantes que hagan una cuadrícula en una cartulina de dos por ocho y en el primer cuadro coloquen dos granitos de arroz en el segundo el doble del anterior y así sucesivamente y que vayan concluyendo cómo va el crecimiento si yo hablo un estudiante grado 11 después le puedo pedir que a través de un graficador incluso con sus propias manos alguna gráfica de lo que sucede y le explique o le puedo pedir al estudiante grado sexto que está viendo potencias que qué regularidad ve cómo ve el crecimiento listo entonces esto es importante ya para finalizar entender que no hay que llevar el aula tradicional al aula virtual no es colocar vídeos y luego ponernos a ser guías porque eso es lo mismo que a veces hacemos en las digamos así en las en las clases presenciales que de hecho también está mandado a recoger pero pues que acá ya no va a tener ningún sentido yo no puedo parar el vídeo y preguntarle a julio profe frente a una duda entender que el aula virtual demanda autorregulación metacognición y seguimiento individual que ya no vamos a atender poblaciones de estudiantes como en el colegio que cojo 5 6 10 15 20 les aclara una duda sino que muchos van a tener dudas particulares entonces que necesita brindarles información tener claro el uso de las herramientas y que ellos administren su conocimiento y que el aula virtual es un método de aprendizaje que viene dado después del aprendizaje de la educación a distancia no sé si algunos de ustedes recuerdan yo lo tengo un ligero conocimiento no todavía no estaba por acá pero antes existía el bachillerato por radio y era un reto mucho más más difícil porque la persona hacia la exposición o el bachillerato por televisión la persona hacia la exposición a menos vídeos expositivos y el libro guía lo tenía que seguir la lo que tenía que seguir el estudiante ahora tenemos la ventaja que al menos nos podemos comunicar frente a una videollamada con el estudiante pero como ven con la actividad anterior en la que mencionó colocar de alguna manera el objeto en la ventana en un lugar donde donde hiciera el sol para mirar la sombra no es tampoco invitar al estudiante que todo el tiempo esté frente al computador viendo diapositivas viendo ppt no el objetivo de la educación y del aula virtual es que el estudiante obtenga la información la administre concluya matemáticamente que no sólo aprenda a manejar las herramientas digitales y que no esté sentado en casa haciendo las mismas viejas guías que estamos haciendo desde hace mucho tiempo listo estas son las conclusiones finales de los que me conocen saben que tiendo a extenderme un poco entonces pues no pude hacer como más énfasis en las herramientas que estaba mostrando sin embargo pues la invitación queda a compañeros ahí están los links visítenlos muchos de ellos están de primero a once traté de no quedarme sólo con once sólo con quinto sólo con tercero ese tipo de cosas los invito a revisar dos estándares uno que está en grado sexto y uno que está en grado bueno un grado sexto séptimo otro que está en grado primero segundo tercero que nos habla de que el estudiante a partir del uso de calcabladores y abacos y en grado sexto a partir del uso de computadoras y programadores obtenga relaciones entre números que es también responder a este tipo de digamos y lineamientos que nos que nos presenta el ministerio y pues que si bien yo sé que esto nos cogió a todos de un momento para otro sin saber qué hacer pues no nos dejemos de alguna manera ganar por el miedo pero tampoco cometamos errores frente a no es comprar un tablero o instalar un tablero en la casa de hacer las clases de la casa es realmente preguntarnos qué es lo que nosotros necesitamos lograr con mis estudiantes y cómo lo vamos a desarrollar a través del aula virtual que no es virtualizar lo presencial sino es un método de aprendizaje incluso hay universidades expertas en este tipo de cosas como el politécnico o a veces algunos cursos del centro y pues la invitación es a que nosotros mismos también le perdamos un poco de miedo a todas estas herramientas juventud eres estar